Y seguimos aquí grabándoles un poquitito miren, seguimos aquí en Hamai, ya nos andamos retirando ya, el calorcito está fuerte, por eso la iglesia está cerrada, no hay nada de gente aquí, en la placita, está solo, será por el calor yo creo, por eso, como que la misa la dan aquí afuera, creo yo, porque las bancas están aquí afuera, nada más que bonitas rosas, como yo, aquí andamos pues, ahí está el sagrado corazón, ay calorcito, está fuerte, fuerte el calor, por eso ya nos andamos, ya nos andamos yendo, ya nos andamos retirando, porque el calorcito está fuerte, fuerte, muy 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 bonito lugar, Hamai, otro lugar que conocemos, el tigre y yo, y José Ángel, por ahí se quedaron ya sentaditos, tienen calor, ya mi amor se fue a grabar un video y ya, sigo yo, nomás les voy a grabar ahí unos minutitos, hay saluditos para todos mis seguidores, saludos para César Saldaña, hasta la Ciudad de México, saluditos para el opinólogo, por ahí que ve los videos de la pequeña y del tigre, que siempre tiene un buen comentario para nosotros, saludos para el mirón, saluditos para Chalinos 90, saludos para qué linda, para Erika, Erika Martínez, saludos, saludos para mi amigo Héctor, Héctor Aguilar, hasta Chicago, saluditos, saluditos y gracias por ver los videos de la pequeña, y a través de todos estos videos, pues también ustedes recorren estos bellos lugares junto con nosotros, estos videos se los graba uno con mucho cariño, para todos nuestros seguidores, gracias, gracias por estar ahí, gracias por por comentar, por tener un buen comentario para nosotros, gracias. ahí estamos pues, miren, aquí está sola la placita porque toda la gente anda aquí en el malecón, allá fuimos a grabar ahorita un video, que la gente anda allá aquí en el malecón, se pone bonito, se pone bonito el ambiente, nomás que la calorcita sí está fuerte, 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 en la mañana estaba muy fresco, pero ya ahorita ya está la calor al cien, ahí está un restaurancito donde venden muy buena comida, ahí llegamos nosotros a comer, y sí, sí está buena la comida, se lo recomendamos, ahí está la presidencia municipal, ya pasamos pues a retirarnos pues, saluditos, ya se me fueron, ya me dejaron, dónde estará mi amor, por ahí. Ah, ya lo oí, ya lo oí, ya lo oí, allá está el tiriti, que se le perdió la pequeña traviesa, sabe. A ver. Ahí está, jamás. ¡Qué! Ahí está. ¿Voy? Sí. 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 Ok. Sí. pero ya, ya nos cansamos ya nos vamos vamos a otro pueblo creo se llama Ocotlán saludos para todos y que tengan una excelente tardecita pasenla al 100 ahí está mi amor ya lo dejaron solo ¿te quedaste solo? solo, triste y abandonado no estás solo, estás con Dios ahí estamos pues